La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, la Leisa, entregó este miércoles 75 millones de pesos al ganador del sorteo Loto, al resultar premiado en el sorteo del pasado miércoles 2 de octubre. Al hacer la entrega, el director del sorteo de la empresa favorece que el gobierno regularice las bancas de juegos de azar en el país. Nuestra compañera Francis Zavala nos amplía. La entrega fue realizada por Manuero Abreu, director de sorteos de la empresa, al señor Luis Rodríguez, quien señaló que realizó la jugada de forma automática en la farmacia cristiana en San Cristóbal. Como ustedes también saben, aparte de que lo vamos a premiar al amigo Luis, al millonario, al nuevo millonario Luis, ya Leisa está haciendo la entrega en San Cristóbal en estos momentos a los propietarios operadores del punto de venta, que como ustedes bien saben se le entregan 65 mil pesos a la que vengó el pique, y 100 mil pesos al propietario del punto de venta. Y la caravana millonaria está haciendo su recorrido en San Cristóbal, dándole honor al nuevo millonario de Leisa. A recibir el premio de 75 millones de pesos, Luis Rodríguez, quien labora como técnico en servicios eléctricos, afirma que los recursos lo invertirán en la ampliación de una pequeña empresa, junto a su esposa, la cual es ingeniera industrial de profesión. Los planes siguen siendo los mismos, ya mi esposa y yo teníamos varios negocios corriendo, que ahora lo que se reafirma es un poco más. Y ya en el camino uno irá mirando conforme a cómo pasa el tiempo. ¿Cuáles son esos negocios? Tenemos una empresa de servicios múltiples, de ingeniería, y varios negocios más. Tras la entrega del premio al noveno ganador de la provincia de San Cristóbal, y el 478 que realiza Leisa Tuúnica Loto, el director de sorteos favorece que se regularicen las bancas que operan de manera ilegal en el país. Para nadie es un secreto que ese ha sido uno de los males que ha afectado el sector de juegos de azar en la República Dominicana por mucho tiempo. Nosotros entendemos que es una gran oportunidad que tiene el Estado Dominicano, sino el gobierno en este momento, de tratar de regularizar el sector para que todos estemos a la par, compitiendo en las mismas condiciones, de aportar al fisco lo que cada quien genera. Esta posición de Manuel Abreu, conocedor del negocio, fue realizada luego de la denuncia de que en República Dominicana operan de manera ilegal unas 1.500 bancas de juego de azar. Francis Zavala, CDN.